Tengo la impresión de que están haciendo más cosas de lo normal Mira que hay unos balotes ¿Has visto eso? ¡Ha sido alucinante! ¡Lo siento mucho! ¡Vamos! 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 ¿Quieres munición? ¡Vamos! 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 ¡Más por favor! Voy para allá. Capullos, delante. Capullos, delante, que tiró a Massenger. ¡Ay, salté! ¡Corre! Te ayudaría pero si no iba a terminar Se pone un hombre de sangre extrajera Tiene un venado pobrecito Vamos a agarrar esa roja Mira ya la viste ¿Tú manejas o yo? Yo No puedes moverme en tus culos internet Ahora irás al infierno Muy bien ya voy Quitad el seguro Es la hora No sé Voy a ponerlo de música desactivado Para que no me vayan a pegar Esa puta fuga ¿Qué? Puta fuga favorito ¡Dumbre! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó todo ahí? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde fue ese lugar? Déjalo, pongo en mi mapa para seguirlo ¿Esta que está más cerca, no? Vamos a poner esto a rodar Solía cazar para un taxidermista, a dólar por ardilla ¿Videos? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¡Cuidado, enemigos! Ahora he entendido lo mucho que me importa vivir ¿No puedo? Ah, ¿cuál? No hay En dos segundos, ¿de dónde ha venido eso? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, sobres Ahí viene gente de frente Dale ¿Qué es? ¿Está tu amigo? ¿Qué es? ¿Dónde hay algo? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde está? Estoy jodido Estoy herido ¡Fuego por todas partes! Cuidado ¿Pobres en la troca? No se aguanto No se lo va a creer nadie Quédate ahí en mi arma Se me quedó tirada por ahí Para que conste, he conseguido no hacérmelo encima Haga la vista ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está más cerca? Están bien lejos, ¿verdad? ¿Dónde está tu propiedad? Vale, ¿ya se subieron? Hay que hacer las cosas bien ¿Dónde está la troca en el arma? No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya lo logré, ya lo maté Ah, ya estuvo Lo hubiera matado Ahí me subió a la derecha Me subió a la derecha Muy bien, ya voy Me subió a la derecha Estaban dando las piernas a la bala ¿En las motos o qué? ¿Ya lo subiste? Espérate, le pongo mi mapa para que me diga por donde Espérame, espérame, ¿dónde está? Aquí está Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Vas bien despacio o no, hermanos Acá también no tenemos el lente ¡Vamos! 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 Ahí estamos, ¡Vamos! 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 aquí va Marcos, para... para ver si hay... ... ... ... ... ... ... cuando ya había visto el barco ¡Ya me duele un montón! ¡Qué era! ¡El barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a salir, espero yo. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. 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 Vamos a salir.